Hola a todos y a todas, hoy vamos a ver un video sobre Colombia Entonces eran las 8 cosas más extrañas que me parecieron a primera vista de Colombia O sea, no cosas malas ni cosas buenas, cosas raras, diferentes Que uno está como, ay es así aquí, ay en mi país no es así, que raro Pero a veces son cosas buenas, cosas malas, pero igual no es lo que es bueno o lo que es malo Más bien lo que es rarísimo Entonces vamos a ver esas 8 cosas juntos Y para que vean un poco como yo veía Colombia mi primera vez Y recuerdo que fue hace 10 años, bueno en 6 meses era 10 años Que conocí el país de Colombia y son 10 años lindos de mi vida Bueno, vamos a ver esas cosas Empecemos por la primera cosa, bueno, número 1 Pero los buses pequeños, aquí pequeños se llaman busetas en Colombia Bueno, en portugués quiere decir otra cosa, buseta, lo dejo averiguar Pero en Colombia le dicen buseta a una chiquita, a un bus chiquito O sea, el diminutivo de bus, eta Busito también podrían decir, pero le dicen buseta O colectivos, aunque colectivos ya no lo emplean porque eran buses aún más pequeños Bueno, entonces yo cuando vi las busetas la primera yo Wow, pero que raro, en mi país son todos unos buses grandes Bueno, ahora en Colombia está creciendo lo que se llama Transmilenio Este sistema de transporte con buses grandes Cuando llegué en el 2008, pues también había el Transmilenio Pero había más busetas que ahora Y muchas personas solo andaban en busetas porque les daba miedo Los buses grandes, les decían, a veces hablaba con ellos Ay, a mí me gusta grandes No, es que no sabemos dónde agarrar la barra y todas esas cosas Bueno, entonces sí, fue la primera cosa rara Esos buses tan chiquitos, pero parece medio bus Qué raro, o sea, eso nunca lo he visto en mi país Entonces sí, eso era la primera cosa y pues chéveres Chéveres las busetas, aunque en muchos países latinos Las llaman de otras maneras, pero no estamos para aprender de léxico Aunque es interesante En los comentarios pueden decir, como dicen en su país, buseta Punto número 2 El vocabulario muy colombiano Bueno, aunque lo había más o menos estudiado por internet antes de viajar Pero bueno, las primeras palabras raras La primera palabra rara, sobre todo escrita, era cuando yo le decía a una persona ¿Cómo estás? Y por ejemplo, si era una chica Ay, estoy juiciosa Y yo, ¿qué? ¿Un juicio? A ver, veamos el diccionario Juicio, tribunal, ta, ta, ta Pues no creo que me hable de tribunal Pero bueno, ¿qué quiere decir esa vaina? Entonces, sí, estaba como asombrado Juiciosa o juicioso Bueno, creo que solo Colombia emplea esa palabra Que quiere decir como tranquilo Bueno, eso fue un poco antes de llegar a Colombia Luego, cuando llegué a Colombia El que más O sea, ¿qué hubo? ¿Qué más? Incluso el que hubo Y yo, ¿qué? ¿De qué me habla? Y luego me enseñaban Bueno, ¿qué más? Es un que tal Y yo, ah, ya Y yo estaba como confundido Porque a veces las personas te decían Bueno, trae eso, trae eso ¿Y qué más? O sea, y yo, ¿qué? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿otra cosa más? ¿O cómo está uno? Bueno, otra voz del vocabulario complicado El vea pues Y yo, ¿pero por qué vea pues? ¿Qué quiere decir esa cosa? Y ellos, no, pues no quiero decir nada Y yo, vea pues Bueno, entonces sí Muy raro el vea pues Aunque se usa más en la ciudad de Medellín creo Pero sí Igual se usa en muchas partes de Colombia Y no quiere decir nada Bueno, como ya, mira El otra cosa es El bien pueda O sea, uno entra Ay, bien pueda Y yo, ¿qué? Bien pueda qué O sea, ¿qué me quiere decir? Bueno, eso sí era muy raro Otra cosa es Que los colombianos son demasiado Demasiado, demasiado Demasiado educados En la manera de hablar Entonces se habla mucho de usted Y yo, ¿pero por qué se hablan de usted? O sea, son amigos Porque se dicen Usted Dígase tú Tú O sea, hola, ¿tú cómo estás? No ¿Qué hubo? ¿Cómo está? O sea, ¿pero qué? Dile, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bueno, el usted está muy exagerado Palabras como Me regala una cosa O sea, son demasiado educados O sea, en España Por ejemplo Me acuerdo que una vez me regala esto Y yo, ¿qué? No te regalo nada O sea, ellos son más directos Dame esto Ya Otra palabra rara Que me decían mucho a mí Era mono O gringo Entonces gringo Ya sabía Por lo de México Estados Unidos Y yo, pero no soy gringo Exageran Bueno, ahora ya estoy acostumbrado Incluso yo veo Una persona extranjera Le voy a decir gringo De una vez Aunque puede ser de No solo de Estados Unidos O sea, de Europa Y el mono Pues aquí no es un animal Y yo, pero mono ¿Qué quiere decir eso? Y me explican Bueno, una persona rubia O incluso no es mono A veces le dicen mono A uno que es blanco Aunque uno no tenga el pelo mono Otra palabra complicada Que se dice mucho aquí Bueno, no complicada Pero el marica Marica Y esta nunca Nunca se me la pegó Esa palabra O sea, yo hablo muchas cosas Juicioso lo puedo decir Gringo lo uso Me regala Bueno, el buen puede Bien puede tampoco Porque no soy vendedor Pero, ¿qué más? Lo uso Juicioso Bueno, ya lo dije Marica no lo uso No sé, me parece un poco Todavía no estoy acostumbrado O sea, no nos insultemos No seamos homofóbicos Entonces, esto todavía No lo uso Bueno, este será Un poquito debo recordar Pero el vocabulario Sería la número dos Un poco complicado de Colombia Cosas raras Número tres Un poco lo que es arquitectural Por ejemplo Lo decía en otro video Los postes Y los cables Aquí hay muchos cables Con muchos postes Y yo pensaba Pero si cortamos un hilo ¿Qué pasaría? ¿No habría luz? O sea, sí Hay muchos, muchos, muchos Muchos postes En Francia también Hay ciudades que sí Pero en general Es debajo de la tierra Aparte de esos postes Que eran raros Eran los huecos De la carretera Sobre todo cuando llegué Era una época Que me decían Ay, mira Hay huecos en la carretera Pero la gente Lo hace a propósito Para ser pagado Para taparlos O sea, que Era como un comercio Y yo, ¿qué? Hay gente que hace eso Hacer huecos Para ser pagado Por la alcaldía Y taparlos Que raro Entonces yo estaba Sí, raro Y cuando uno está en el bus Uno está así Como una atracción mecánica O sea, bueno Es gratis por lo menos Pero sí Se movía mucho Por los huecos El bus Eso fue también Bastante raro Y de la arquitectura También los techos O sea, bueno En París por ejemplo Los techos son elegantes Y todo Mientras que en Bogotá En general Los techos son como Más de teja Bueno, depende de la parte Porque hay partes Súper hermosas Y hay partes Pues no son feas Pero más humildes Y a mí me gustan Las partes humildes Entonces no voy a decir Que son feas Pero sí Los techos humildes Con tejas Y yo, wow Y a veces se ponen Como ladrillos Para que la teja No vuele con el viento Y yo, wow Qué raros esos techos Entonces sí La arquitectura Bastante diferente Pero no quiere decir Que sea fea Sino rara Y eso es lo que nos gusta A los europeos Ver cosas raras Porque ver París Todos los días Es aburrido, ¿no? Punto número 4 Las duchas eléctricas Me van a preguntar Oye, Frances Pero por qué hablas de ducha Nunca te bañas Pero sí Yo me baño por lo menos Bueno, sí Entonces dicen que los franceses Nos bañamos Pero no todos Un pequeña parte De la población No se baña Y yo hago parte De la gran La gran parte De la población Que se baña todos los días Bueno Las duchas eléctricas En Colombia Me parecía raro O sea Uy, hay electricidad Que va a hacer caer el agua Pero electricidad No electrocuta O sea que en Francia Es más de gas Bueno, en Colombia También hay casas Con gas natural O lo que sea Pero hay sobre todo La mayoría de las casas Creo que en Colombia Tienen duchas eléctricas Entonces sí Eso me parecía Muy, muy raro Porque una ducha eléctrica Sí Da un poco de miedo Pero igual uno se acostumbra Y hace un ruido Esa ducha Pero ya Entonces sí Sería esta cosa Que me parecía rara La ducha Y eso que nunca me baña Pero chito Punto número 5 Ya estamos más de la mitad Lo dije en otro video La comida La comida en Colombia Es riquísima La bandeja paisa La amo más Que cualquier plato francés Bueno, tampoco Pero sí me encanta Mucho, mucho, mucho La bandeja paisa Está en mis favoritos platos Pero Pero lo que no me gusta De Colombia Como lo decía en otro video Es Arroz Todos los días Almuerzo Cena Desayuno tal vez Bueno, tampoco O quién sabe Pero sí Mucho, mucho arroz Entonces yo a veces Preparaba platos a amigos Oye, pero ¿no le vas a echar arroz? Pues no ¿Para qué? No le echo papas a la francesa Entonces ¿por qué le voy a echar arroz tampoco? O sea, no es obligatorio que haya arroz No es obligatorio que haya papa a la francesa No es obligatorio que haya frijoles O sea, me parece que en la comunidad No es obligatorio que haya siempre un alimento Bueno, algo de líquido para tomar Tal vez Pero Me parecía muy raro que aquí La verdad Adictos al arroz Eso me parecía muy extraño Bueno, ya me acostumbré Pero felizmente Todavía no tengo esa costumbre De comerlo todos los días Felizmente Como cosas a veces diferentes Punto número Uy, me pierdo yo Seis La rivalidad entre ciudades O sea, yo llegué a Bogotá Conocí a una cartagenera Que me ayudó mucho cuando llegué a Bogotá Una costeña Pero La rivalidad O sea, cuando hablaba Bueno, mi primer viaje a Colombia Llegué a Bogotá Pero también fue a Cartagena Un poco tiempo Pero La diferencia de acentos De caras De Sobre todo acentos O sea, no se habla para nada Lo mismo en Cartagena Que en Bogotá Por ejemplo Y la rivalidad O sea, los Los de Bogotá Llaman a los costeños Como Los Los costeños Y los costeños Llaman a los de Bogotá Los cachacos O corronchos Creo Entonces sí Había mucha rivalidad Ay no, mi ciudad es mejor que la tuya No, la mía es mejor que la tuya Uy, pero ya Todos son colombianos ¿Por qué se odian tanto? Entonces sí Pues tampoco se odian Pero sí hay mucha rivalidad Y siempre uno quiere decir Que ciudad es la mejor que la otra Etcétera Que Medellín también Escuchaba que Ay, los países No sé qué O sea, me contaban Porque mi primer viaje No fui a Medellín Pero luego vi Medellín Y sí Hay mucha rivalidad Que los rolos Que los cachacos Que los paisas Ay, María Ome Bueno, entonces sí Mucha rivalidad Y muchos acentos Súper diferentes Lo que en Francia Obviamente hay acentos Pero no tantos Como en Colombia En Colombia Podría haber iguales de acentos Que todos los acentos Francófonos reunidos Casi Punto número 7 El penúltimo La organización de las ciudades Bueno, hablamos de Bogotá Que fue mi primera ciudad La organización Es decir que Hay números de calles Bueno, me imagino Que en muchos países Latinoamericanos Incluso en Estados Unidos Pero en Europa O sea que La calle 1 La carrera 1 La calle 2 La carrera 3 La transversal La diagonal Bueno, entonces Yo estaba re perdido Ahora sí me ubico Ya a calle 1 Luego si uno va más al norte Estaba a calle 2 3 Lógicamente Pero la primera vez Yo, ¿qué? ¿Para qué me habla de esos números? Ya, no sé cómo llegar Dime más bien cómo ir Entonces sí Los números de las calles Era como muy raro O sea Es muy lógico Me parece mucho mejor esto Que en Europa Que la En Europa es más La calle Santa Cruz La calle Del Papa Bueno, o sea Hay muchas calles Pero uno no sabe dónde está Mientras que la calle 50 Uno se ubica más o menos Y lo más raro Si también está la 50 Sur Bueno, en América Latina No sé si es lo mismo En todas las ciudades Lo pueden escribir en los comentarios Si en Argentina es lo mismo En Perú En México Allí 40 Sur Norte Diagonal Transversal No sé si es lo mismo Me pueden escribir en los comentarios Y también lo que era raro Y la particularidad de Bogotá Que me gustó mucho Que me ayudó mucho Es la montaña Uno veía la montaña Y me dijeron Bueno, mira la montaña A la derecha de la montaña Es el Sur A la izquierda de la montaña Es el Norte Y yo Ay, qué raro Uy, pero esa montaña es grande Porque hace toda la ciudad Entonces sí Es la particularidad de Bogotá Para la montaña Pero me ubiqué Gracias a esto Pero al principio De las calles Estaba re perdido Y eso que es algo Lógico e interesante Último punto Es bueno Son dos temas en uno Más más Es como la presencia De muchos taxis Y de militares Empecemos por los taxis Yo, wow Hay muchos taxis Tantos taxis Más taxis Que carros o buses O sea, estaba sorprendido Porque en París En Francia Hay muchos taxis Pero son muy caros Aquí re baratos Y sobre todo Son menos numerosos En Europa Tal vez porque tienen más carros O porque es tan costoso No sé Pero aquí hay muchos Muchos taxis Y amarillos Y yo, ay Como en las películas De Estados Unidos Con los gringos Que tienen los taxis amarillos Bueno, en Francia Son blancos, negros No hay tantos colores Pero amarillos Sería demasiado exótico Aunque debía existir Entonces, sí Yo estaba como, wow Muchos taxis Y lo otro que había muchos Son los militares En los transmirios Bueno, al final Aprendí que eran De bachiller Bachillerato Jóvenes, niños Sí, al final Ahora que los veo Que ya soy viejito Cuando llegué Tenía 18 años Ahora que los veo Me parecen ser muy niños Y sí Estos no son militares Pero tienen un uniforme Igualito que el de la policía O, bueno No son militares Porque están de verde Pero para mí Verde es militar Pero la verdad Son policías Pero aquí Policía y militar Son verdes Bueno, entonces, sí Mucha presencia de hombres A veces armados O con uniformes Y yo, wow Entonces, dicen que es peligroso No creo Con tantos hombres armados Y tantos uniformes No creo que sea tan peligroso Y al final Pues no es tan peligroso Gracias a ellos Entonces, sí Mucha presencia de policía O militares En la ciudad En París también se verá Bueno, ahora que los atendidos Se ven más Pero hubo una época Que casi no había militares ¡Listo! Fueron los ocho puntos Más raros Exóticos Locos De Locombia Ya, si te ha gustado el video No olvides ponerle un like Suscríbete al canal Y no olvides Que no estoy criticando el país Sino diciendo las cosas exóticas Que tiene el país Y lo mejor de la vida Para un hombre Una persona O un humano más bien Porque es muy machito Decir un hombre Es ver cosas exóticas O conocer cosas exóticas ¿Cierto? Bueno, hasta luego No olvides el like Entonces suscríbete al canal Si no lo has hecho bueno Hasta luego Mi amigo colombiano O latino O de donde sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!